Castillón Confidencial de Albert Castillón Gracias por estar ahí, gracias por empezar otra semana juntos A los amigos del canal de YouTube, muy agradecido por los comentarios Desde que nos pueden ver las caras y por todo lo que dicen, lo leemos todo Y os agradecemos mucho vuestro seguimiento y confianza A los compañeros de Radio Intercontinental en Madrid Que escuchan con atención cada mañana, puntual, ahí a las 9, este programa Gracias, bueno, y a todos los demás, a Gran Vía Radio en Barcelona A Bomb Radio Envenidor, a Radio Montaña Leonesa Compañeros de iVox, el portal de iVox Que por cierto, iVox estos días está votando cuál es el mejor podcast del año Y estamos en la candidatura Si nos ayudáis, yo os estaré eternamente agradecido Spotify, Spreaker, Amazon, bueno, en todas las plataformas Señores, mañana es el día Mañana Yolanda Díaz Que no tiene miedo a hablar de amnistía No esconde la palabra como Sánchez Mañana presenta la ley de amnistía que le ha montado su comité de expertos ¿Qué momento más adecuado, verdad? Después de la macro manifestación de ayer Mañana Yolanda en Barcelona le da por presentar la amnistía perfecta para ella Hoy este programa es muy especial Porque ayer estuvimos en Barcelona y pudimos grabar un montón de cosas Hablar con todos vosotros Es mi ciudad, es mi gente Y no soporto que la manoseen y la maltraten Es por eso que estuvo este espacio En la manifestación inmensa de la ciudad Con Dalí hablamos con muchos líderes políticos Lo van a escuchar todo En unos momentos, bueno, lo van a escuchar y lo van a ver Si se van al canal de YouTube Encantados de hacerlo Pero no quiero olvidarme de lo que mañana va a hacer Yolanda Díaz en esta ciudad Para empezar, presentar el resultado de lo que ella llama comité de expertos Bueno, comité de expertos sí, pero sobre todo de su cuerda Son una veintena Y le voy a dar algunos nombres de quien ha confeccionado ese proyecto de ley de amnistía Miren, está, por ejemplo, Javier Pérez Royo Que es verdad que es catedrático de Derecho Pero también que fue candidato de Podemos Está Marco Aparicio en el comité de expertos ¿Quién es Marco Aparicio? Presidente del observatorio DESC Si no le suena, debería sonarle porque lo está pagando usted Es un observatorio para la vivienda, la ocupación, estas cosas Donde trabajaba Ada Colau y que no para de recibir subvenciones públicas Hombre, está Josep María Torren, independentista, trabaja en la Universidad de Girona como profesor de Derecho Penal Hay un vicepresidente del Constitucional como Juan Antonio Chiol Lleva en el PSOE desde Felipe González Casi siempre con carguitos y recomendaciones, lleva toda la vida Y está, cómo no, el perejil de todas las salsas José Antonio Martín Payín Este magistrado que se pasa la vida más en la sexta que en los tribunales Lleva viviendo de este cuento toda la vida Hizo un manifiesto de apoyo a los golpistas del 1 de octubre Y creó el llamado Comité Internacional de Juristas con sede en Ginebra Se vive de bien en Suiza Haciendo ver que eres una voz representada y libre de tu país Martín Payín, el que nos faltaba, Dios mío No puede pasar nada peor, ¿verdad? Que tener este comité de expertos confeccionando la ley de amnistía Bueno, mañana la presenta Yolanda Díaz La misma que dijo estas cosas en Barcelona Que provocan cuanto menos sonrojo Escuchen Son gentes del Mediterráneo Yo soy gallega Me di cuenta cuando mi hija fue a Madrid Que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte Sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba Ustedes tienen el Mediterráneo Levantan la mirada y ven el horizonte Mirar al horizonte es clave para poder cambiar la vida de la gente Mirar el horizonte Porque en Madrid no hay horizonte Solo lo hay en Galicia o en Barcelona Llegó a calificar a Puigdemont a un prófugo de la justicia Como ese señor que vive en el extranjero Sí, sí, cójanse fuerte Escuchen Mi padre para esa conversación Porque es una persona que está fuera de nuestro país Y empatizar con las personas que están fuera de nuestro país O las personas que han sufrido cárcel Es importante Digo esto porque hay sufrimientos Pero fíjese Yo llevo a mi hija casi todos los días al colegio Y las madres y los padres Es un colegio público en Madrid Me dan las gracias Porque saben lo que estoy haciendo Por la foto de Puigdemont Sí, sí Y es en Madrid Y es en Madrid Bueno, no pienso responder a esto Porque no merece la pena, ¿verdad? Mienten las dos cosas que ha dicho En que lleve a su hija al colegio a menudo Y en que la feliciten Que lo habrá hecho alguien No niego la mayor Pero no mayoritariamente Bueno, viven en su mundo Lo dicho Mañana Yolanda Díaz presenta la ley de amnistía Una mujer que partido donde ha estado Partido que ha destruido Y que el próximo que va a destruir es Sumar Le queda poco Hay alguien que la conoce muy bien Porque es de Orense Es Ana Vázquez Es del PP, diputada Y ha hecho un traje a Yolanda Díaz Perfecto Esta es la vicepresidenta del gobierno Hay que decir Que bienvenidos a conocer a Yolanda Díaz En Galicia Ya sabemos todas las víctimas Que ha dejado por el camino Empezó en el Partido Comunista de España Acabó con él Se fue a Izquierda Unida Acabó con él Entró en la agrupación galega de izquierdas Con Beiras Y Nifraga fue capaz De acabar con Beiras Pero Yolanda Díaz fue capaz De acabar con Beiras Después se fue a Inmareas Acabó con Inmareas Después se fue a Podemos Después ya era Sumar Podemos Y ahora está con Sumar Y con siete diputados menos Y una reflexión que le hizo Feijóo Que le dijo Usted tan pronto perdió Todos los diputados en Galicia Se vino para Madrid Porque siempre le estaban achacando Ella siempre decía Bueno Aparte de llamarle de todo a Feijóo En el Parlamento Hay cosas que quedan ahí Siempre decía Usted Feijóo Solo está pensando en Madrid Y al final resulta que se vinieron todos Antes que Feijóo para Madrid Entonces la señora Yolanda Díaz Nosotros en Galicia La conocemos Y ha dejado muchísimas víctimas políticas Por el camino La pregunta es evidente ¿Será Pedro Sánchez La próxima víctima Más allá que fagocite Ese partido hecho a medida Al tiempo? Lo dicho Hoy programa especial Desde Barcelona Desde la manifestación Antes Serafín Giraldo Y unos consejos No se vayan No se vayan